Merillem Echaniz, Arraza al León. Merillem, muy buenas tardes. Gracias por venir. De nada. Tu primera intervención en un programa en televisión. Has concedido varias entrevistas a medios escritos, pero es la primera vez que quieres venir a contar tu historia aquí. La verdad es que tu imagen, lo estábamos comentando, impacta, no deja hiperterrito a nadie. ¿Estás acostumbrada a que te miren? Bueno, hace tiempo no, pero ya como llevo unos cinco meses así, ya me voy acostumbrando a las críticas de la gente, a las miradas, a todo. A las críticas y algo más, porque le recordamos, lo hemos avanzado hace unos minutos, Merillem, ¿tú eres guipuzcuana? Sí, he nacido en el País Vasco, nací en Andoay, y me fui de pequeña a vivir a Donosti, con dos años. ¿Y tú te bautizaste? Sí, yo me bauticé. ¿Con un nombre cristiano católico? Sí. ¿Y cómo llegas hasta el Islam? Bueno, yo estaba buscando el monoteísmo, tenía varias amigas evangélicas, testigos de Jehová, católicas, y no encontraba el monoteísmo en ningún sitio. Yo no entendía por qué en el cristianismo, que no es criticar, es mi forma de ver, por qué estaba Jesús, estaba la Virgen, estaba la Trinidad, lo que se llama la Trinidad, yo no sabía. Yo no entendía si hay un Dios porque se adoran a otras entidades. Y ya buscando las religiones encontré el Islam, y en el Islam sí fui, vi el monoteísmo, que solo sabía era un Dios, y fue lo que me llenó. O sea, siempre has tenido unas inquietudes religiosas muy importantes. Yo siempre he creído en Dios, no he sido practicante, pero he creído en Dios, sí. ¿Cuántos años tienes? 17. 17 años, todo este recorrido lo has hecho en los últimos años. Sí, desde los 13 hasta ahora. Desde los 13. Tú nos dices que has llegado al Islam de esta manera, en una búsqueda del monoteísmo. ¿En tu familia hay alguna persona que sea musulmana? No, soy yo sola. ¿Y cómo ven tu conversión? Bueno, en principio les cuesta que una chica joven se vuelva al Islam, se ponga el pañuelo, les cuesta, pero luego ya poco a poco, sobre todo mi madre es la que me está apoyando en estos momentos, que es con la que vivo, y gracias a ella voy siguiendo poco a poco adelante. Los demás, pues bueno, no lo entienden, pero tampoco les puedo obligar a que me entiendan, ¿no? Yo lo explico y ya está. Pero ahora mejor, después de cuatro años mejor. Tú en un principio no ibas con el niqab. No. Solamente llevabas el velo, el pañuelo. Sí, el hijab. El hijab. Sí, lo que se llama hijab. Vale. Y por qué haces este cambio, esa transición. Bueno, yo voy estudiando más sobre mi religión, sobre los sabios del Islam, voy investigando más sobre mi religión, porque a mí me gusta adquirir más conocimiento sobre el Islam, ¿no? Y ya allí pues voy, va subiendo mi pudor y quiero cubrirme más y quiero seguir más mi religión y fue una evolución, ¿sabes? De ponerme el pañuelo, luego me fui cubriendo más y luego el niqab. Fue una evolución. ¿Y qué dirías a quien ahora mismo te ve y tiene miedo y se asusta, dice, ¿qué pasa aquí? Se está radicalizando, ¿qué es lo que ocurre? No, no se está radicalizando, uno va estudiando sobre su religión y no significa, a ver, hoy en día se ve como el niqab es una radicalización, la barba también es una radicalización y no tiene nada que ver, ¿sabes? Es una vestimenta musulmana y no tiene nada que ver con la radicalización, ¿sabes? No tiene nada que ver. Puede haber gente que no lleve el niqab y esté radicalizada, no lleve barba y sea el peor hombre del mundo, ¿me entiendes? No tiene nada que ver la vestimenta. ¿Tú has cambiado tu entorno de amistades, por ejemplo? Bueno, es verdad que muchas amigas las he dejado atrás porque ya no nos unen las mismas cosas, ¿no? Quizás ellas eligen la vida de fiesta y yo ya no puedo compartir con ellas eso, pero bueno, sigo en contacto con ellas y algunas veces quedo con ellas. Yo tengo amigas musulmanas tanto como no musulmanas igual. Y este tránsito que has hecho tú, ¿cómo lo ven, cómo lo comparten? Vale, ahora no podéis compartir ciertas cosas, pero ¿te han apoyado? No, sinceramente la que me ha apoyado ha sido mi madre y dos amigas, no más. Nadie más. Vamos al tema por el que estás aquí, por el que has venido aquí. Tú entras en un colegio, ¿qué colegio es? María Inmaculada. María Inmaculada. Y en ese momento que entras en el colegio, ¿tú ibas con el velo? Sí. ¿Y no hay ningún problema para que cursaras tus estudios? Que me respetan como musulmana y empiezo allí el curso y todo bien, sacaba buenas notas, no he suspendido ningún examen, todo bien. ¿Todo bien con el velo? Sí. ¿Y tú entonces es cuando decides empezar a llevar el nícap? Sí, el año pasado llevaba pañuelo y este año ya decidí y les dije a últimos de curso que pensaba ponerme el nícap. Entonces, tú ya habías advertido al centro de que ibas a ir vestida con el nícap. ¿Y en ese momento qué te dicen en el centro? Yo hablé con ellos, me dijeron que iban a hablar con inspección y yo me quedé esperando. Después tuve una reunión con ellos y me dijeron que yo lo que podría es en el pasillo, tengo que estar descubierta, según lo que me dijeron, pero dentro del aula yo tengo que identificarme y podría bajarme el nícap. Eso es lo que quedamos en el trato. Luego yo les dije, porque tenemos actividades fuera del colegio, y ellos me dijeron que eso ya lo hablaríamos si me dejaban llevar el nícap fuera del colegio en actividades o no. Pero lo del clase quedó claro, que yo me identificaba y me volvería a bajar el nícap. ¿Y en los pasillos? En los pasillos me dijeron que tenía que estar identificada, pero yo no tenía por qué andar en los pasillos. Yo de la calle entraba a clase y ya me iba. Y te ibas. Eso era lo que yo tenía pensado. ¿Y tú te identificarías con el profesor que correspondiera o profesora en ese momento? Y a eso tú sí estabas de acuerdo. Sí, yo firmé el papel. Sí. Y entonces ahora te dicen que no es posible. Ahora he vuelto, ¿sabes? Eso lo firmé a últimos de curso el año pasado y ahora he vuelto este año. Y he llegado a clase, me he identificado ante la profesora y me ha dicho que no. Me ha dicho que no, que así no se puede. Y le he dicho, ¿cómo que no? Y me ha dicho, bueno, siéntate y después salimos en un momento al pasillo y hablamos. He salido, he hablado con ella y me ha dicho que inspección, le ha dicho que no pueden recibirme en clase así. ¿Vale? Lo cual yo le he dicho, vale, muy bien. Me levanté el niqab, no tenía otra opción, lo cual me estaba tapando la cara con las manos. Entré a clase, agaché la cabeza. ¿Entraste a clase sin el niqab? Sí, tapándome así, sin que nadie me vería. Entré y dije, bueno, a ver qué me dice la próxima profesora, a ver si me deja o no. Y después miré a dirección. Estuve así en clase, tapada así, con la cabeza mirando al pupitre, tapada con la mano. Y me vino una profesora y me dijo que esa no era actitud. ¿Que no era actitud de qué? Que no era actitud de estar en clase así. Le dije, ¿qué voy a hacer? A mí me han dicho que con niqab puedo estar. Y ahora me dicen que no, ¿qué hago yo? Y me dicen que no es actitud y que mejor que me vaya. Perdona, ¿por qué querías estar así? Porque yo no quería que se me veía el rostro. A mí me obligaban a quitarme el niqab. Entonces yo dije, vale, pues entré, pero con la cara tapada. Fue por un momento, entré así, sin que me vería nadie, estuve dentro y me dijeron que no era actitud. Le dije, vale. Y me dijo que mejor que me iría y me fui. Fui a hablar con la directora y me dijo, porque yo me bajé el niqab cuando salí, y le dije de hablar y me dice que no. Me dice que me tengo que levantar el niqab para hablar con ella, ¿sabes? Le dije que quería hablar con ella y me dijo que vale. Y le dije, vale, pues yo no puedo esperarte aquí, te espero fuera. Le esperé fuera y después de unos minutos me llamó para hablar con ella. En el papel que firmé, lo que ponía es que cuando yo entré, ¿sabes? Me identificaré y podré bajar el niqab. Eso es lo que pone en el papel que yo firme. Y cuando hablé con la directora, ella me dijo que se podrá esta elección del profesor. Si él quiere dejarme, me dejará. Y si no quiere dejarme, no me dejará. ¿Y ahora mismo cuál es la situación? ¿Tú estás acudiendo a clase? No. ¿No vas a clase? No. No tienes ninguna, voy a decir, amonestación, petición por parte del centro, porque tú tienes que estar... Yo fui a educación, yo fui a educación a hablar y ellos ahora me dicen que no, que es de más arriba de donde dicen que no se puede ir al colegio con el niqab, aún identificándome, porque yo no me he negado nunca a identificarme. Entonces, ¿tú estarías dispuesta a ir, levantarte y bajarlo? Identificarme y bajarlo. Y bajarlo. Pero no me lo permiten. Vale. ¿Y estás dispuesta a, si hace falta repetir o no ir, hacer lo que haga falta? Sinceramente, yo ya hace tres años repetí, porque no me dejaban ir con el pañuelo al colegio. Y fue en, no sé qué año sería, 2013, 2014, por ahí, en un colegio de Gros, que no me dejaron ir con el pañuelo. Yo ya repetí, ¿sabes? Ya te viste afectada, ¿no? Sí. Tengo entendido que la comunidad musulmana no comparte esta reivindicación, que realmente dice, nos atenemos a lo que dice el gobierno más que en este sentido, y es que con el velo sí, pero en el niqab ya empezamos a tener un problema. ¿Tú cómo te sientes en ese sentido? Bueno, pues yo me siento que todos somos musulmanes y nos tenemos que apoyar, ¿sabes? Ya sea una mujer que quiere poner el niqab o quiere poner el pañuelo, nos tenemos que respetar y nos tenemos que apoyar, porque si entre nosotros nos apoyamos, ¿quién nos va a apoyar? Pues, Merillén, yo te voy a dar las gracias por venir, por haber contado tu versión, tu historia, la vamos a seguir de cerca. Veremos cómo, al final, qué es lo que ocurre, si puedes acudir al centro, en qué condiciones, de qué manera... Y una cosa que quería dejar clara, bueno, hay mucha gente que me dice que a qué te agarras tú para ponerte niqab. Bueno, no islámicamente. Yo he cogido aquí unos versos del Corán y de un sabio, que si me lo permites puedo leerlo. Por supuesto, porque luego tenemos un miembro de la comunidad musulmana que queremos, bueno, pues que comente también tu entrevista y qué es lo que ocurre, ¿no? Vale, pues en la sura de los colegados, en la sura 33, capítulo 53, pone, y cuando les pidáis a ellas algún menester, hacedlo detrás de una cortina. Esto es más puro para vuestros corazones y para los suyos. En la misma sura, en el mismo capítulo 33, en la haya 59, o sea, la sura 33, la haya 59, pone, Profeta, di a tus mujeres e hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran desde arriba con sus vestidos. Esto es lo más adecuado para que se les reconozca y no se les ofenda. Estos son los capítulos del Corán. Y con este acabamos ya, si te parece. Vale. Bueno, pues yo te voy a dar las gracias, insisto, Maríen, por venir, por contarnos estos pasajes del Corán, que ahora comentaremos en la mesa. Pero, insisto, vamos a seguir muy pendientes de tu historia y a ver qué es lo que ocurre. Vale, gracias. Un aplauso para ella. Muchas gracias. ¡Qué recasco!